En los últimos días se ha presentado el programa ComFuturo, una iniciativa que pretende retener en nuestro país el mejor talento investigador. Y es que con la crisis muchos científicos se ven obligados a hacer las maletas y viajar hasta países donde puedan acometer sus proyectos. Es el caso de María, una estudiante de bioquímica de la ciudad de Toledo, que no ve un futuro muy esperanzador. Toda la gente de mi clase nos vemos trabajando en algún laboratorio de análisis, pero si es de investigación, nos vemos bastante fuera de España. No sé, también para terminar los estudios y ya si eso quedarnos allí, pero está un poco regular la cosa. El programa ComFuturo pretende abrir el plazo para que se pueda padrinar a los científicos españoles. Nuestro micrófono sale a la calle para preguntar, ¿adoptaría usted a un científico? ¿Adoptar a un científico? Sí, sí, no se trata de ciencia ficción. Y nunca mejor dicho. El que puede ayudar, que coopere. Sí, hombre, es que eso es inversión en desarrollo. Es básico para el desarrollo del país en general. Pero es que estamos teniendo que subvencionar todo, porque hoy día todo el mundo está necesitado de algo. Y es que las empresas españolas que lo deseen pueden apadrenar a un científico. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas presentó el domingo el programa ComFuturo. Un programa con el que las compañías pueden financiar el contrato de un investigador joven con talento durante tres años por 150.000 euros. El objetivo, dar un espaldarazo a la ciencia española.